De que me presumes, rico validoso, si somos iguales Si aun con tu dinero, tambien tienes penas, tambien tienes males A ti tu riqueza, ante tu tristeza, no te vuelve inmune Y a mi la pobreza, con los de mi clase, mas y mas me une Tu estilo de vida, la presión te aumenta y te quita la calma Yo vengo tranquilo, con la pena en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados, que por unos pesos, la espalda te cuida Y yo tengo amigos, que sin un centavo, dan por mi la vida Tu caso es enorme, pero se termina, donde esta la barda Y yo tengo un monte, que no la recorro ni en varias semanas Tu pa refrescarte, tienes la piscina en agua cristalina El río en que me baño, no se donde empieza, donde termina Y ricos o pobres, los olores son los mismos Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna Mientras yo disfruto cantando a la noche y a la luz de la luna Vives angustiado, pensando que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo, si en el día en que vivo, pa' comer me alcanza Te duermes soñando, sonar las sirenas, siguiendo a los pillos Cuando a mi me arrolla la noche serena y el canto del grillo Prende diez alarmas y a la medianoche temblando despiertas Yo duermo tranquilo, de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso, que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro, ni quien es el rico, ni quien es el pobre Si el día de la muerte, cuando ya la tumba, nuestro cuerpo envolve Ya no va a haber nada, que a mi me haga falta, ni que a ti te sobre Que se mueran de envidia Yo no entiendo, porque hay gente que les duele si uno le va bien Sé que hablan, que critican, la verdad es que no entiendo por qué Lo que tengo me lo gané a pulso, y nadie me ha tenido que dar Porque entonces les duele mi triunfo, si el sudor de mi frente ahí está Ahora que no era de envidia, no de preocuparme por el que dirá El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que duela, lo mismo me da El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que duela, lo mismo me da Esos pocos se rieron, murmurando de mi por ahí Yo les dejo, mi consejo, de que vivan y dejen vivir Que se ganan viviando lo ajeno, no comprendo por qué su sufrir Si en la vida de nadie me meto, pero al fin este mundo es así Ahora que mueran de envidia, no de preocuparme por el que dirá El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que duela, lo mismo me da El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que duela, lo mismo me da Y todos a bailar A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta Todo el día esto pasa, amanece, anochece a bailar con esta pinta A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta En la sala, en la cocina, en la cocina Todo el día estoy de fiesta, a bailar con esta pinta Siempre pinta Siempre pinta controlado, a pesar de ocupado, no faltaba en mi trabajo Hoy que vivo complicado, ando tan desanimado y no cumplo los horarios Yo estoy desconfiado, que tomé café colado, preparado con hechizo Ella me da un abrazo Ella me da un abrazo, ni me acuerdo de eso, en cualquier momento muero A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta Todo el día esto pasa, amanece, anochece a bailar con esta pinta A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta En la sala, en la cocina, todos los días estoy de fiesta A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta Rico sabor Comando Ahí Yo me enamoro de una hermosa solterona La cuartona quiere ser mi la patrona Y mis parientes ya me están criticando Están diciendo que es una vieja mañosa Ella es madura, tiene más de treinta años Pues para mí lo que importa es la persona No me interesa si ella es viejona Mujer madura es mejor en el amor No me interesa si ella es viejona Mujer madura es mejor en el amor Mujer madura es mejor en el amor Y lo baila Argentina Paraguay Y Brasil Covando Mujer madura es mejor en el amor Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme, quién es mi dirección, yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme, quién es mi dirección, yo te espero por acá Hice una camarógota, coloqué colchón de agua y una luz para alumbrar Hice un cuarto con espejos para ver de todos lados cuando entres a bañar Tiene un hidromasaje y una cama solar para ponerte a broncear Buena música de fondo, todo es sin compromiso, yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme, quién es mi dirección, yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme, quién es mi dirección, yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme, quién es mi dirección, yo te espero por acá